Vea, les voy a contar hoy lo que me pasó con unos evangélicos. Pues como en estos días nosotros estamos aquí en la arquidiócesis de Manizales celebrando a Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de la arquidiócesis, me acordé de una vereda en un pueblo, donde eran muy devotos los católicos que había allí, eran muy devotos de Nuestra Señora del Rosario, entonces le hacíamos la procesión y celebrábamos la misa. Así se cuadró la cosa, pero resulta que en esa vereda había mucho evangélico. Entonces muy bien, nos hicimos la entrada a la vereda y la procesión tenía que pasar por el frente de la capilla de los evangélicos. Entonces yo le dije a la gente, le dije, ya vámonos con los cantos de nosotros, con el rosario. Pero cuando íbamos llegando allá nos quedamos callados, pasamos para no interrumpir las oraciones de ellos y apenas pasamos, ya seguimos con lo de nosotros. ¡Estamos de acuerdo! ¡Estamos de acuerdo! Bueno, así quedamos. Y cuando íbamos llegando, ellos nos estaban poniendo cuidado. Y apenas íbamos ahí, próximos, próximos, sacaron una corneta y que aleluya, Jehová, aleluya, y aplausos, y no sé qué de eso, cantaban y hacían bulla. ¡Está temblando! 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 ¡Es prensa! ¡Al poder de Dios! ¡Sí, sí! Mejor dicho, sabotearon la procesión de nosotros. Dije, este pastor me dio como rabia. Dije, ve, tan intolerante, tan irrespetuoso. Nosotros seguimos con la procesión. Llegamos al otro extremo de la vereda, allá no teníamos capilla. Siempre celebrábamos en un prado. Entonces una señora nos prestaba una mesita, ahí cuadrábamos el altar, celebrábamos la misa, la gente de pie o recostados ahí a una casa. Muy bien, estábamos ahí, pues, que Dios te salve María, que Santa María, y que esta misa en honor a los devotos de la Virgen del Rosario y tal cosa. Cuando empieza a goterear, oiga, unas goteronas, mejor dicho, si va a desprender un aguacero. ¡Eh, qué encartada, pues! ¿Y cómo hacemos para celebrar aquí lloviendo? Yo siempre pensé. Y en esas apareció Álvaro Soto, que era el evangélico de Adá. Allá había varias cosas de evangélicos, entonces él era el de la otra capilla de los evangélicos. Y tenía un salón grande donde celebraba. Dijo, padre, ¿cómo se va a mojar? Ah, no, padre no, él me dijo, don Jairo. Es que ellos no le dicen a uno, padre. Don Jairo, ¿cómo se va a mojar? Véale, presto el Salón del Reino para que usted celebre la misa. Y yo me pusiera a pensar. Me mojo o celebro en el Salón del Reino. ¿Ustedes qué harían? Pues les cuento que yo me metí para allá. Dije, camine, camine, queridos feligreses. Y para allá me metí y ya celebramos. Y este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y hacer esto en memoria mía y para el cuerpo de Cristo. Y pueden ir en paz. Allá terminamos de celebrar la misa. Ahora sí, mis hermanos. Adiós, porque me fui para los evangélicos. Yo no sé si me iré a condenar por eso. Pero lo que yo creo es que hoy en día nosotros no podemos ponernos a pelear por cuestiones de fe. Ellos tienen su manera de creer y nosotros la nuestra. Sería muy bueno que ellos algún día descubrieran la grandeza de la fe católica, de los sacramentos, de la Eucaristía y vinieran para acá. Pero eso se los tiene que inducir. El Espíritu Santo los tiene que iluminar. A mí me queda muy malo que ir a sacarlos a la de las greñas y traerlos para acá. Porque ustedes están en el error. No, a la gente hay que respetarla. Ellos tienen que descubrir la luz. Es lo que yo creo. Entonces, mis queridos hermanos, yo valoro mucho la actitud de don Álvaro. Cuestiono la del otro pastor y no lo menciono por el nombre. Y me atreví a celebrar allá. Yo no sé si haría mal o haría bien. ¿Ustedes qué dicen? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¿Qué? ¿Cómo la ven?